He agradecido con Francesco por las palabras que siempre tiene sobre mí. Él acá es un dios, es una leyenda increíble para la gente y obviamente que hay total admiración de parte mía para él, para su carrera, por lo que hizo en este club y obviamente porque la gente al final lo ve como el máximo ídolo de toda la historia.